Bienvenidos muchachos, yo soy CSI Madrid y esto es Call of Duty Modern Warfare. Hoy os traigo una partida que jugué en la beta, esta beta que pudimos jugar el fin de semana pasado. Es una partida realmente bastante chula, me hice una muy buena partida. Y bueno, la verdad que a la beta le dediqué bastantes horas, estuve jugando con los compañeros de la ONCE, estuve jugando yo por mi cuenta. Y la verdad que, me ha encantado el juego, me ha parecido super guay. Sobre todo el sonido. De hecho en este vídeo el sonido del juego está un pelín alto, más de lo que me gustaría. Pero bueno, el sonido del juego venía así, se ha podido cambiarlo. Y la verdad que el juego suena espectacular. Es posible que los gráficos no los veáis del todo muy bien, porque en estas partidas, bueno tengo unas cuantas partidas de estas, no tenía descargados todos los shaders, porque quería jugar la beta y los shaders me daban absolutamente igual. Simplemente estoy jugando con la MK18 en el mapa de la cueva, no sé ni cómo se llama el mapa la verdad. La partida, como habéis visto, no empieza desde el principio, pero bueno, al principio me hago 4 o 5 bajas sin más. Y la verdad que es una partida que espero que os guste, porque fue muy muy divertida. Sin más, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis tanto como yo jugando. No me tiro esta. ¡Hemos conseguido Charlie! UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar. Pras de campo, esto. ¡Puerto! Uno de China, de Corea. ¡Misil de crucero, listo! ¡Escuchame una cosa, escúchame una cosa, me he sacado la racha entera tú! ¡Puerto! ¡Os necesitamos de fe! Eh... ¿Aquí? Eh... La... La ruedita. Todos en la puta cueva, tío. ¿En serio? Todos en la cueva, tío. Y tengo el helicóptero y todos en la puta cueva, tío. Me pasó lo mismo el otro día. ¡Puerto! ¡Una baja! ¡Tenemos todos los puntos! ¡De... ¡Una suerte! ¡Oh! ¡A ver! ¡Tenemos el barrido de la baja! ¡Ay! ¡El enemigo no da la baja! ¡Es que me puedo mover, cuño! Bueno... ¡El enemigo está en Charlie! ¡Vamos! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Es que para el lado que no miro, al lado que no hay nadie! ¡Es que me cago! ¡Todo lo que habla! ¡Joder! Sí que habían entrado ya. ¿Eh? Bueno... Voy a hacer... La cosa más... ¡Aquerosa que hay! ¡Tenemos todos los puntos! ¡Defendedlos! ¡No! 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 ¡Una polla! ¡Me han matado con racha de 12! ¡El C! ¡El equipo necesita ayuda en C! Llevas... Llevas rachas de 12, tú... ¡Hemos perdido C! Carga... ...vuelve a asomar... Muerto uno... Se me ha quedo pillado el puto raton tío, que mal Buenisima, hoy quedan los de A Escucha, 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 lo del sonido en este juego es una puta pasada eh Sabes de donde, te vienen por el puto sonido tío Por el Battlefield o en el Rainbow He desbloqueado el M14 po No te escondas, lleva un lanzacohetes asquerosa Tenemos un UAV en posición UAV Aquí Jaguar 3-0, entendido Hemos perdido Charlie He gaseado yo, saludos Oh fuck, me guiaron por la derecha El puto inglés Me voy a pillar una de las frases ya personalizadas, si me desbloqueo esto Fuerza vulnerable, voy a esparvado, esparvado. Toma, es que, es que lo sabe. Que hijo de puta está campeando el mamón. Ahí está, sí, a ese huevo ganado. Muy bien, muy bien jugado, chavales. A ver de quién es la jugada destacada, de quién es la jugada destacada, por favor. La Kielka, es el último que mate. ¿Es Kielka? Es baja final por el pesca. Joder. Bueno, no es tan malo. Coño, 27.5. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Pues me refiero.